Ya estamos en el living con Daniel Malnati, te lo anticipamos cuando arrancamos de telenoche. Lo que vamos a ver hoy, Tommy, es un documento. Yo te digo, el Río Tercero quedó, por lo menos para nuestra generación, quedó marcado, digo Río Tercero, digo la explosión de la fábrica de armamentos. Pasaron 26 años ya de todo eso y nunca había entrado en una cámara de tele. Estuvo Dani, tuviste ese privilegio de entrar por primera vez y tomar registro de lo que vamos a ver ahora. Claro, porque siempre vimos la parte de las víctimas que siguieron reclamando justicia durante estos 26 años. Fue la verdad que, por lo menos para mí, el hecho más abominable de la historia argentina. Para cubrir un crimen, mataron a 300 personas y virtualmente bombardearon a una ciudad, que es la ciudad de Río Tercero. Pero esta vez, y por primera vez, como ustedes decían, pudimos entrar al lugar donde se originó la explosión. Allí, el día antes de la explosión, entró una persona, puso unos detonadores, esto lo dice la justicia, y es lo que permitió que al otro día, a las 8.55, detonen esos 200 barriles de TNT y esas 30.000 municiones y hagan el desastre que hicieron, matando a 70 personas y con más de 300 heridos. Pero esta es la primera vez que se entra al predio, es decir, no había entrado nadie antes. Y no se recuperó tampoco, por lo que viene de adelante, quedó abandonado. Quedó abandonado y nadie sabía lo que había adentro. ¿Saben por qué? Porque el predio estaba interdicto por la justicia. Ahora bien, cuando muere Carlos Menem, que era la última persona que estaba imputada en la causa, se abre entonces el predio y con nosotros entraron los propios militares que son los que custodian el regimiento. A ver. El 3 de noviembre de 1995 esto explotó y Río Tercero se transformó en un infierno. La voladura de la ciudad de Río Tercero fue intencional. El 24 de febrero debía declarar Carlos Menem, quien fue señalado como el máximo responsable. Pero eso nunca va a ocurrir. La muerte del expresidente cierra la causa. Pasaron 25 años sin justicia y este es el punto final. La ciudad respondió indignada y ahí no hubo duelo. Vamos a declarar persona no grata en la ciudad de Río Tercero el señor Carlos Saúl Menem y que vamos a prohibir que se dirija en su nombre ningún monumento público, el nombre de ninguna calle, de ningún parque de esta ciudad para poder jamás reconocer al expresidente responsable para nosotros los derechos del 3 de noviembre. Río Tercero, la ciudad que no perdona. 7 personas murieron, 300 personas fueron heridas y una ciudad fue devastada. Hoy, después de 25 años, vamos a ingresar por primera vez en este lugar, en la fábrica militar Río Tercero. Esta zona estuvo interdicta por la justicia. Con el sobreseguimiento del expresidente Menem por causa de muerte, podemos volver a entrar y esta es la primera vez que un medio periodístico lo va a hacer. Vamos a andar por acá con mucho cuidado. Nos dijeron que todavía hay diseminados algunos proyectiles que no han sido desactivados. Esto es obra de la onda expansiva de una explosión que se dio varios metros más allá. Y vení, vení, que eso no sabemos si ha explotado. No quiero nada adentro. Tengo mi higiene, aquí se las han llevado a un auto, pero no sé en dónde están. ¿Qué es lo que piensan, qué es lo que sienten cuando se enteran que muchos de los responsables de esto no van a dar cuentas a la justicia? Nosotros ya sabíamos que después de 25 años la justicia ya no era justicia. Y el intendente dijo que no se hiciera duelo por Menem porque no correspondía y tiene toda la razón. Sí, era el simbolismo más grande que tuvimos, un delincuente, mató a todos, mató a la familia. Acá podrían haber muerto todos, hay 12.000 juicios. Y no, está a la nada, el tipo se fue como un grande. Fue algo intencional. Entonces eso lo más difícil fue procesar fue la bronca. La bronca a la injusticia. Mucha bronca. 25 años pasaron. Y los reales responsables de esta catástrofe no pagaron nada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esta parte era la parte de carga de municiones. Esas son girlas que rompieron la pared. La pared es una construcción muy poderosa. Bueno, nos vamos cercando, vemos, mirá, hierros retorcidos. Calles eran estos. Estas eran calles, fíjate. Claro, acá había mucha actividad hace 25 años. No quedó nada. Esto era una de las zonas más productivas de toda la fábrica y no quedó nada. Voló todo por el aire. Nosotros estamos yendo al lugar en donde se inició la explosión. Exactamente. Ahora, este no explotó, sino que fue alcanzado por Londa expansiva. Y quedó así. Sí, sí, sí. Así que en los lugares donde explotaron no quedó nada. No, no, no. Esa es mi hermana. Mi hermana se desmayó, entonces yo la tomo, la alzo, la llevo. Pasaban bombas, viste, echaban viento en la cabeza, parecía que ya arrancaba la cabeza. Y mi hermana desmayó, cuando hicimos una cuadra, una esquila grande, me agarra en el brazo, me pega, me saca a mi hermana y la destruyo. Ahí la dejó. Nosotros, bueno, era debería rescatar gente y después empezamos a ver incendios de negocio porque caían las esquirlas calientes, con fuego, olor a azufre. Lo que me queda muy patente es el silbido de las esquirlas. Se me ponen la piel de gallina cuando te estoy contando esto, ¿no? ¿Cómo cambió su vida desde el día que explotó la fábrica? Nosotros se nos dio vuelta la vida porque te imaginas, nuestra hija se fue a la escuela como todas las mañanas, el viernes, y el sábado la tuvimos que llevar al cementerio. Los túneles, por acá se transportaban las bombas desde una zona de carga a la otra y nos estamos acercando cada vez más al lugar donde fue el epicentro. Fiquen con mucho cuidado. Está muy chupido acá. Vamos a pasar ahora a otro túnel y ahora sí, ahora estamos muy cerca. Fue el lugar donde volaron los 30.000 proyectiles hacia Río Tercero y acá estamos llegando. Acá es entonces, acá es uno de los lugares. Esos tambores son similares a los tambores de trotil, a los 200 tambores de trotil que explotaron, ¿no? Suponemos. Ahora en la causa se demostró que el trotil no explota porque sí, sino que necesita un detonante, ¿no? Se comprobó que era intencional. Bien, ahora se produjeron tres explosiones. Una, me contás, que fue acá. Y las otras, que se produjeron luego... Desconozco puntualmente cómo se fueron sucediendo las explosiones. Lo que sí, esta fue por el tipo de socavón que hizo, se entiende que es donde comenzó. Quedaron algunos ladrillos, rastros de concreto que dan la idea que la construcción era de envergadura, pedazos de hierro, de metal, que volaron seguramente por el aire. Acá no quedó nada. Estos son carritos, carritos súper pesados donde se trasladaban las municiones. Mirá estos hierros retorcidos, producto de la onda expansiva. Agarró la onda expansiva, como cuando vos sopló una hormiga, así, así. Y se me cagó una pared encima. No supimos qué hacer, nos metimos debajo de la cama. Le pido que se protejan en contra de las paredes, porque las protecciones son muchas. Todo destruido, todo destruido. Cuidado con las situaciones. A nosotros nos tocó perder a nuestra madre, siendo chicos. Nos golpeó muy fuerte. Ella salió en bicicleta a buscar a mi hermano más chico. Y en la segunda explosión le caen varias esquilas y le entran por varias partes del cuerpo. Este era mi papá, esa soy yo, y ahí está mi hermana, y este era el patio de mi casa. Estábamos en mi casa, explotó todo. Mi papá salió a la esquina a buscar un auto para llevarnos a todos. Y ahí fue cuando le agarró una esquilas en la cabeza y moría en el acto. En el piso hay muchos escombros, pero también estas son las esquilas de las bombas, ¿no? Claro, de los proyectiles que volaron junto con material de construcción, volaban las esquilas. A veces tenés esquilas un poco más grandes. Esto es lo que voló por el aire la río Tercero. Este tipo. Estas son las esquilas. Esto es lo que mató a gente. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Se descubrió que la noche anterior a la explosión, personas no autorizadas entraron a la fábrica militar para poner detonadores en los tanques de trotil. También se descubrió que en el momento del desastre faltaban 35.000 piezas de artillería. Este dato explicó todo. Y según la sentencia, la explosión fue intencional, programada y organizada para encubrir el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. La falta de justicia, ¿qué te genera? Ah, es una bronca, una impotencia total. Mi mamá se murió esperando que justicia por su hija. Ahora se muere este sinvergüenza. Lo velan, ¿viste? Lo velan como si fuera San Martín. Fue difícil asimilarlo, digamos, lo que pasó. Lo que más difícil fue saber que fue un asesinato. Se siente una angustia de no cerrar un círculo de toda la ciudad, ¿cierto? Toda la ciudad nuestra, creo que del país. Él murió a los 90 años, mi hija murió a los 15 y nosotros no sabemos quién fue el responsable. Nadie va a pagar por ella. Tenemos mucha impotencia y mucha bronca por eso. Bueno, ¿cuántos recuerdos, no? Estábamos, mientras mirábamos el informe, ¿lo sumamos a Eduardo Alfaro? Porque vos también, Edgar, estuviste en ese momento y fue como muy conmocionante. Sí, a ver, los que fuimos testigos de lo que ocurrió, en realidad, no lo podíamos creer. ¿Por qué pensamos al comienzo que era un atentado? Porque veníamos del 92 en el atentado contra la Embajada, el 94 contra la AMIA y al año siguiente se produce lo de Río Tercio. Entonces, lo primero que imaginamos era un atentado. Pero muy rápidamente, ustedes lo escucharon a Menem, yo recuerdo esa conferencia de prensa cuando, no solamente Menem, sino desde todo el gobierno, nos decían a los periodistas, yo en esa época estaba a cargo de la redacción de la agencia DIN, que había sido un accidente. En realidad, nosotros ya veníamos de ver el relato M, porque el tema del relato no es el relato K, el kirchnerismo quien inventó el relato. Todos los gobiernos han tenido un relato y Menem tuvo el relato M en esa época. Querían instalar a toda costa de distintos lados del gobierno, inclusive del sector de inteligencia, que había sido un accidente. ¿Por qué? Porque después nos enteramos, primero, con la denuncia de Monerzán, la investigación que hizo Daniel Santoro, que en realidad este era un delito, que estaban cubriendo otro delito, que era la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que estaban en guerra y que en realidad no fueron a Ecuador y Croacia, sino fueron a Panamá y a Venezuela, y de ahí a Ecuador y Croacia. Lo grave de todo esto, que Ecuador estaba en guerra con Perú, y armamos a un país que estaba agrediendo a Perú, que fue el único que había ayudado a la Argentina como se debía en la época de Malvinas. O sea que no les importó nada, nada, nada. Bueno, por la venta ilegal de armas, por este delito, Menem no fue condenado, por la venta ilegal de armas, sí, igual que Camilión, pero en el 2018 la Cámara de Casación dijo que fueron muchos años sin condena firme y por lo tanto quedaron todos absueltos de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que fue el delito que tapó este. Y yo veía, Dani Sierra, pero veía la vegetación y digo, lo que quería el menemismo se logró, que algo tapara la explosión de Río Tercero, en este caso la vegetación. Sí, fue muy impactante entrar en ese lugar donde no había entrado nadie antes y ver las esquirlas, imaginar esas esquirlas volando por el aire, más de 30.000 esquirlas que fueron a parar a donde vivía la gente. Estaba a 200 metros nada más del regimiento de la ciudad de Río Tercero. Y bueno, lo que era ese lugar y la devastación que tiene que ver con lo que decía recién Edgardo, con el crimen y con la corrupción. Otro, perdón la última, porque el otro muerto de todo esto es la industria nacional, porque esa fábrica no trabajó nunca más. Nunca más. Nunca más.